Lali Espósito está feliz con Lindo Pero Bruto, su primera colaboración con Thalía. La canción todavía no estrenó su videoclip oficial, pero ya generó discusión porque la letra hace referencia a un hombre que no brilla por su inteligencia y en cambio, seduce solo con su cuerpo. Estás bien rico para un ratico, es la propuesta de las voces femeninas, que algunos compararon con la tan criticada cosificación de la mujer. Sin embargo, la estrella pop argentina no está de acuerdo con esa crítica y por el contrario, siente que los ataques tienen que ver con que se trata de una canción liderada por mujeres. En Twitter, le bajó el tono al escándalo y pidió concentrarse en lo importante para ella, la música y su oportunidad de compartir un single con una estrella mundial como es la mexicana. ¿Cómo somos mujeres riéndonos de los hombres brutos que creen que con dinero y solo belleza pueden enamorar? Es polémico. Por favor, bailemos y disfrutemos de esta bomba de Thalía que felizmente canto con ella, reprochó. En un segundo mensaje, volvió a cuestionar si se trata de un tema de género. Si la cantara un hombre, se reirían. ¿Cómo pasa con tantas otras canciones? Lali Espósito contestó en Twitter las críticas a «Lindo pero bruto». Lali Espósito contestó en Twitter las críticas a «Lindo pero bruto». Más allá del debate, Thalía y Lali están contentísimas con el resultado del video, que llegará muy pronto a la web. Este video es de mis favoritos, me urge mostrárselos. Lali y yo hicimos la química perfecta, es una de esas relaciones que cuando piensas a algo, la otra continúa. «Lindo pero bruto» viene intenso, adelantó la mexicana. La letra completa llegaste en tu carrito deportivo y dije «Llegó cupido», a solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido con tus gafitas oscuras, reloj elegante pero de la china lanzaste un par de frases de Internet, de esas recién aprendidas. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco porque no te lees un librito de vez en cuando. Eres lindo pero bruto, seduces pero solo con el bulto en el bolsillo, solo hay sencillo calladito, es que te veo más bonito. Eres lindo pero bruto, tú tienes el talento bien oculto, estás bien rico para un raticón o me digas nada y solo dame el gusto, dame el gusto. Soy Talía, mucho gusto pero no me hables tanto porque me asusto esta noche, ¿qué haces? Ven y me complaces tú, estás bueno pa' que hagamos desastres, vamos a formar un alboroto, algo divertido, vamos a jugar al escondido, armemos destrozos, tenemos el pozo. Tú eres bruto, papi, pero sabroso. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco porque no te lees un librito de vez en cuando.